¿Qué causa las náuseas y vómitos durante el embarazo? Aún no se conoce una explicación definitiva sobre qué causa las náuseas y vómitos durante el embarazo, pero probablemente sea una combinación de muchos cambios físicos que tienen lugar en el cuerpo. Aquí veremos algunas de las causas más probables. La gonadotropina coriónica humana. Esta hormona aumenta rápidamente al inicio del embarazo. Se piensa que sea el principal sospechoso, ya que las náuseas tienden a alcanzar su punto máximo al mismo tiempo que los niveles de HCG. Aún más, las mujeres que tienen mayores niveles de esta hormona experimentan mayores tasas de náuseas y vómitos. Lo mismo ocurre con la hormona estrógeno, por eso es otro sospechoso. Un mayor sentido del olfato y la sensibilidad a los olores. No es raro que una mujer recién embarazada se sienta abrumada por el olor de un sándwich que se encuentra a varios metros de distancia. Esto es sólo un ejemplo de muchos. Es muy común que ciertos olores desencadenen el reflejo nauseoso al instante. Algunos investigadores piensan que esto puede ser el resultado de los niveles más altos de estrógeno, dada su influencia en el olfato humano. Un estómago sensible. El tracto gastrointestinal de algunas mujeres simplemente puede ser más sensible a los cambios del embarazo temprano. Además algunas investigaciones sugieren que las mujeres que tienen la bacteria estomacal Helicobacter pylori son más propensas a tener náuseas y vómitos. El estrés. Algunos investigadores han propuesto que muchas mujeres son psicológicamente predispuestas a tener náuseas y vómitos durante el embarazo como una respuesta anormal al estrés. Sin embargo no hay evidencia concluyente para apoyar esta teoría. Lo que sí está claro es que si tienes náuseas o vómitos constantemente, sin duda comenzarás a sentirte más estresada. Descarga gratuitamente nuestro libro, Náuseas y Vómitos la guía completa, para conocer las causas de los diferentes tipos de náuseas y vómitos que existen, así como el mejor tratamiento homeopático que puedes usar en cada caso. ¿Qué estás esperando? Es gratis. Descárgalo ahora en guiatucuerpo.com Gracias. Gracias.